Música Hola que tal pichitos, aquí el parachico Gainer Traiendo un nuevo gameplay de Clash Royale En esta ocasión vamos a estar jugando Mazos al azar, creados por El mismo Clash Royale, vamos a utilizar El botoncito mágico, el botoncito De creación de mazos, creo que si, creo que si Y vamos a dar unas partidas A ver como nos va, yo creo que con esto Son tan raros que crea Clash Royale Con que ganamos una, nos damos por Servidos, y como es la primera partida Le voy a dar solamente una vez, y decimos Una, ok Mazo de noble Le vamos a dar, así que empezamos con la Primera partida Contra Homan Homan ¿Con qué me atacarás Amigo mío? Empieza la partida Le vamos a desear Buena suerte Una druhite Ok, hacemos unos puerquillos Por ahí Hasta espejo Traigo, mira Ni cuenta Ok Una tesla Tal vez Y sacamos Nuestro noble A ver con qué Nos lo defiende De una vez, ¿no? Míralo Uy Uy Eres mi esperanza Bruja Por favor Buena Tú saca puerquito No le temas Al éxito Ok Matamos a su bruja Aunque Ya casi nos tumbó La torre también No debería defender Mejor no Mejor empieza un ataque Chidongongo Y tiramos Nuestros chispitas Desde atrás Y lo acompañamos Con nuestro Siempre útil Monje Y otro amigo Que ya perdiste La otra torre también Ah Tú también andas Espejo Pillín No pues yo creo Que ya perdiste Las tres coronas Amigo Y dicho y hecho Ganamos con este Mazo de noble Un mazo muy pesado Muy guarro Bueno Buena partida GG Vamos a darle con el segundo Vamos a darle con el segundo Mazo Como es el segundo Mazo La segunda partida La vamos a dar dos veces Al botoncito Y decimos una Y decimos dos Eh Que es esto No con esto No puedo ganar Pero bueno Como es un reto Contra No El que no se sabe Quien es Quien será Puede ser tu Puede ser yo No se Hijo de su pinche madre Como voy a atacar Como voy a Pues ya Ahí vemos Sobre la marcha De una vez les digo Que lo más seguro Es que perdamos De una manera Miserable Digo yo A ver Tu haz lo tuyo Dilo tuyo Ok Pues vamos a poner Ballesta defensiva Porque no le hay Otra manera Ataca Rápido Yo te elijo Mira Hacemos esto Marqueritas Nunca he visto Un cementerio Tan bien tirado Amigo mío Tu sabes Cosas Por que no me enseñas Pues bueno Vamos a atacar A ver como nos va Atacar Ataque Yo digo Yo digo ¿Quién ¿Quién se encargará Del creador De mazos De Clash Royale? De seguro Ponen a un mono Así Tocando todo Algo así Otra vez tú Bueno Ustedes sabían Que el bolero Es un duende Oh Play quiz Ah no Es este canal Si es cierto Regresamos a la misma Cosa Ok Pregunte si No Por favor No permitas Que haga más daño Ahora si me la lió Ah Como dijeran Los españoles A ver Que hacemos Por acá Protegemos La ballesta Hacemos esto Por aquí La ballesta Conecta No sé Que ataque es este Pero algo tenía Yo que hacer Disculpen Mi Mi Ataque Rorosidad Oh Si tomamos la torre Mira Yo me merezco Mi buen like Señores Lo siento mucho Pero yo si me merezco Mi buen like Chequense lo que voy a hacer Lo voy a distraer aquí Para que nos espere Este ataque Hacemos esto Por acá Esto por aquí No 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 era esto Era la triple Bueno Ok 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 Tengo que defender Yo también Y me llevo Tres cobras Con este vaso Que quién sabe Cómo le hice Quién sabe Pero las hice Yo creo que Merezco un like Por favor Ustedes vieron El vaso No manchen Ok Segunda partidita Ganada Mazo al azar Bien jugado Así que ahora Vamos con la tercera partida Así que tocan Tres picaditas Picaditas de Picaditas de botón Este canal es respetable Decimos Una Dos Tres Ok Otro mazo Todo raro Qué es esto Peca y lava No manches No más que Dijeran en la rosa De Guadalupe Contra el Asombroso Híjoles Y yo aquí Jugando estas cosas Atácame tú Sin miedo Al éxito Por favor Gracias Vamos Fénix Un Fénix Híjoles Hacemos Susto Por acá Yo voy a dejar Que pegue Ese Fantasmita Lo veo Lo veo Claro que sí Lo veo Ok Ahora sí Ya no No Qué estoy haciendo No era eso Pero bueno Hacemos esto Por acá Le pegamos a esto Esa caja del forzudo Fue táctica Ya verán Por qué más adelante Todo tendrá sentido Al final Hacemos Vamos a presionar Un poquito Es que esta no sirve Para nada Esta carta Bueno Aunque sea Para distraer Al fantasmilla Qué tan buen alcance Tiene este Quiero A ver si me da Si me da Si me da Hacemos esto Por aquí Perfecto Tú atácalo Mata a ese minero Con tu espada De poder Con tu espada De olvido Dirían ¿No? En checa Crecen Fantasmas Me mataste A mi peca Maldito Otro Con un más Raro No me aguito Hacemos esto Por acá Esto Puro Esto Puro Puros Masos Rarios Pero no le hacen Ese es el chiste Esa es la gracia Aunque si tienes Bastante aéreo Amigo mío Eso no te va a quitar Que te haga daño Yo quiero sacar Mi peca Aquí está Mi peca Y tú Que no sé Qué quieres hacer Pero mira Ok Hacemos lo siguiente Hacemos esto Mago Por favor Destruye al mago Uy Si te hizo Bastante daño Ese Defendido 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 Puro Predic Agarramos esto Por acá ¿Cómo es posible Que esté Defendiendo Y ganando Señor García? Nada Pues esto yo creo Que ya no lo paras Amigo mío Y ganamos otra vez Con un mazo Rarísimo Rarísimo Es poco Rarísimo Rarísimo Si no saqué Lava nunca Fue justamente Porque tenía El mago Tenía la lanza Juego Si hubiese Un desperdicio Elixir Creo que para Tantearme Servía muchísimo Mejor El gigantón Pues bueno Amigos Este fue el video De hoy Espero les haya gustado Ya saben Denle un buen like Apoyen el canal Estamos subiendo Clash Royale Prácticamente diario Así que Soy el parachico Gamer Y me despido Adiós